Nos vamos para el sector del Restrepo, localidad de Antonio Nariño, y es que un joven se estrelló contra un taxi que aparentemente no respeta una señal de tránsito. Sin embargo, el hombre queda allí gravemente herido, inconsciente, y el sujeto que estaba manejando este vehículo de transporte público huyó del lugar, dejándolo totalmente abandonado. Lo llevan a un centro asistencial, allí le ayudan y sin embargo tiene más de 30 días de incapacidad. Lo que están pidiendo los familiares, la víctima, es que este hombre aparezca y responda por los daños causados. Él es Steven y tuvo un fuerte accidente de tránsito en donde colisionó contra un taxi que al parecer se pasó a un pare. En un video de una cámara de seguridad se aprecia que tras el fuerte choque, el conductor del vehículo de servicio público lo dejó abandonado e inconsciente en el asfalto. Venía subiendo por el restripo, por la calle 18, para pasar la Caracas. Noto que viene un taxi, baja un poquito la velocidad, esperando que él también lo haga, o acelere para dejarme pasar. Da cuenta que ni él ni yo tomamos una reacción rápida. Él lo que hace es impactarme, yo quedo totalmente inconsciente, él me deja ahí y sigue como si nada. El joven cuenta que durante aproximadamente media hora estuvo en el suelo sin ninguna ayuda, sin embargo la comunidad que pasó logró dar aviso a una ambulancia que de inmediato llegó al lugar y le ofreció los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado a un hospital con una grave lesión en su pierna. La misma comunidad llama al 123, llega a la ambulancia, desbloquean mi celular, llaman a unos amigos, a unos familiares. De lo que dicen ellos es que yo solo me quejaba del dolor, pues tengo un hueco en la rodilla. Yo solo decía que me rodee, me rodee, pues dado el caso que no sabía más, no tengo conocimiento de lo que pasó esa noche ya más. La indignación para el joven es que el conductor no le prestó ninguna ayuda, por tal motivo le hace el llamado al sujeto a que se presente y responda por los daños causados a la víctima. Que se haga responsable de lo que me hizo, pues dado el caso que la moto en ese caso no era mía, me la prestó una amiga, la llevé a la casa y volví, ya venía para acá para mi casa y pasó eso. Entonces ahora tengo que responder a la chica por la moto, tengo que responder por mis daños y perjuicios. Los médicos le hicieron varias intervenciones quirúrgicas, puesto que tuvo una fractura grave en una de sus piernas. Me dieron 30 días de incapacidad extendibles a 90 días, el 12 de julio tengo el control. Me dijeron que el 12 me extendían otra vez la incapacidad por otros 30 días. Los familiares de Steven dicen que por poco les genera un dolor inmenso por no respetar una señal de tránsito. Que se haga responsable, porque no podemos tener este tipo de inconvenientes y tipo de accidentes que la persona salga y se vaya, porque yo creo que no es la primera, sino hay mucha gente que hace eso, entonces eso no se puede quedar impune. La víctima se recupera en su casa, sin embargo quedó varado porque diariamente salía a trabajar de manera informal en el sur de Bogotá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.